Desde el área de deportes queremos felicitar a estos organizadores por el magnífico trofeo que vamos a tener la posibilidad de disfrutar los días 17 y 18 de diciembre aquí en nuestra ciudad. Ahora le paso la palabra a ellos que son los verdaderos artífices de que todo esto sea posible en nuestra ciudad esos días. También invitaros a todos a que no os perdáis este evento por la envergadura que tiene y va a tener aquí en la ciudad de Linares. La puerta de la que hemos tocado ha sido nada más que palabra de agradecimiento porque hayamos sido capaces detrás de esto a Linares, que parece que vemos los escudos, pero la envergadura y la repercusión que está teniendo ya en las ciudades de origen de los clubes, solo hay que preguntar por hoteles, por restaurantes. Está casi todo ya prácticamente lleno, por no decir todo. Y desde que nos pusimos mano a la obra, tanto Raúl, David y yo, sabíamos que no es solo fútbol. Teníamos la ilusión de traer algo grande a Linares y no cabe duda que el deporte rey hoy día es fútbol. Pero lo bonito de esto es el colorido que va a tener la ciudad ese fin de semana. Aquí tenemos la suerte de contar con las peñas que hay de los clubes que vienen, de las peñas que hay cercanas, ya están volcadas con sus clubes, se han puesto directamente en contacto con los equipos y todo son palabras de agradecimiento. Desde nuestro club y desde la organización que hay, nos gustaría contaros miles de detalles que hay con cada club que hemos contactado, porque cada uno es especial con el que hemos hablado. No voy a distinguir ninguno porque cada uno ha puesto de lo suyo para poder estar aquí, no es fácil llegar a eso aquí, pues no es fácil en el primer torneo conseguir que vengan a la ciudad. Y bueno, como digo, y el objetivo de David y tanto de Raúl, que hemos trabajado en primera persona, lo que sí pedimos a cada ciudadano de Linares y a cada persona que esté ese fin de semana en Linares, que haga a la gente que viene de fuera y que le transmita lo que somos aquí en Linares. Que no solo, independientemente de quién gane, que el objetivo número uno es que cuando el día 17, el día 18 estén aquí y el 19 se vayan para casa, que todo lo que puedan decir fuera de Linares en sus ciudades de origen sea bueno, independientemente de que luego ganen o pierdan. Nosotros, si os somos sinceros, el resultado no va a dar igual y lo que buscamos es que ese fin de semana Linares sea capital mundial del fútbol, por así decirlo, en toda España y seamos capaces de transmitir lo que los Linares somos. Así que a partir de ahí, invitaros a que estéis todos, cualquier cosa que podáis aportar, estamos abiertos a que trabajéis con nosotros a pie de campo, a que seáis uno más dentro de la organización. Y bueno, que nosotros hemos sido los que hemos iniciado esto, pero que a partir de ahora ya sabéis lo que va a haber ahí ese fin de semana y que estamos abiertos a que seáis parte nuestra, porque en definitiva esto no es nuestro. Nosotros lo hemos organizado, hemos sido capaces de contactar con la gente, pero a partir de ahora necesitamos de todo el mundo y lo que aporte va a ser bienvenido porque Linares sigue siendo más grande si cabe. Así que gracias. Javi, desde la organización que hemos estado pie a pie, con Raúl también que está por ahí, ha comentado que esto no es nuestro. Efectivamente esto es de todos los linareses. El primer objetivo que hemos buscado ha sido que Linares siga teniendo vida y en este caso con los equipos que van a venir más vida le vamos a dar un si cabe. Y el objetivo número uno de esto es que se sientan como en casa y se sientan arropados desde su estancia en el hotel, su estancia en cualquier institución que vengan, que vayan a visitar. Hemos concertado visitas turísticas también porque los equipos así no lo han hecho saber y nosotros evidentemente se lo vamos a organizar. Y queremos que se sientan desde el día 16 que ya habrá cinco equipos aquí, que se sientan como en casa y de nuestra parte y de toda la gente de los clubes que están aquí, de las peñas, de todos los organismos públicos que pueden echar una mano que estamos abiertos a ellos y sobre todo luchar por que esto siga adelante y que no sea una edición sino que esto sea muchas más. Y agradecer a todos que estéis aquí con nosotros y ahora lo que pedimos de la organización que tanto Isa como Javier que abran esa caja y que será un detalle que se llevará el equipo ganador de esta edición. Desde el momento en el que se puso tanto Javi Quesada como David Ruperales, que hay que decirlo, como Raúl en contacto con nosotros, bueno, el proyecto fue muy atractivo y veis que la implicación que tienen los tres por demostrar que Linar es algo más y que hay que transmitir optimismo y eso se va a ver en dos días o en tres días en este caso en la ciudad, cómo están los hoteles, cómo van a estar los restaurantes, cómo va a estar la ciudad hirviendo, hirviendo de niños. Daros cuenta que estamos hablando de 16 equipos con 18 jugadores por equipo, estamos hablando solo en niños, casi 300 niños acompañados de técnicos, de familiares, entiendo, y de gente que apoye el torneo. Pues nosotros solamente nos queda agradeceros esta disposición que tuvisteis para presentar el proyecto. Nosotros hemos apoyado el proyecto del Ayuntamiento de Linares porque no podíamos evadir nuestra responsabilidad de que algo que sea bueno para Linares tenemos que meter todos los recursos que podamos. Y como ha dicho Javi y también ha dicho David, este año están pasando muy buenas primeras cosas. Esperemos que este primer torneo pueda tener una continuidad en el espacio, esté quien esté, y que seamos capaces de generar este tipo de ilusión y este tipo de optimismo, porque esto es lo que realmente necesita Linares. Necesita deporte, necesita niños y niñas deportistas y necesita optimismo. Y creo que con esto es de agradecer cómo se está dinamizando la ciudad, cómo se dinamiza la economía, el comercio, la hostelería y cómo, gracias también a las peñas, no quiero dejarla ahí a la afición, cómo se demuestra que Linares es fútbol más allá del pesimismo que puede reinar en algunos momentos. Muchísimas gracias a los tres y ánimo y a seguir presentando proyectos porque sabéis que nosotros vamos a apoyar todo lo que sea proyecto bueno para la ciudad. Muchísimas gracias.